Gracias. Entonces, noten que si hay una diferencia, aunque sutil, uno la puede apreciar. Las células de microglia sí son notablemente diferentes porque son pequeñitas, como su nombre lo indica, y normalmente ellas se ven muy, muy, muy azules, aunque en esta imagen no se notan tanto así. Ellas normalmente se ven bastante, bastante oscuras. Las células de oligoendroglia se caracterizan porque son las más abundantes. Entonces, la mayoría, cuando yo veo una lámina de sistema nervioso, casi que la mayor población celular que voy a encontrar son células de oligoendroglia, ¿vale? Entonces, vamos a recordar eso. Entonces, oligoendroglia son las células más abundantes, ¿cierto? Son las células que cuando, que se van a encargar de la síntesis de mielina, son las células que cuando las vamos a encontrar por fuera del sistema nervioso central, las vamos a conocer como células de Schwann, ¿vale? Y ellas se van a encargar desde mielina y en general de aspectos nutricionales del sistema nervioso. Pero, como les decía, la amplitud de posibles funciones seguramente es mucho más extensa que lo que les estoy mencionando. Entonces, los astrocitos son la segunda población más abundante que vamos a encontrar en el sistema nervioso central. Cuando ellos salen, porque también los vamos a, también los vamos a encontrar en, por ejemplo, los ganglios nerviosos, es cuando ustedes van a ir a hablar de células como anfisitos, células satelitales, que son células de glía que van a rodear a las neuronas que están por fuera del sistema nervioso central, ¿vale? Las células de microglia van a cumplir funciones similares a los macrófagos. Esa es su función. Ellas se encargan de inducir particularmente fenómenos de apoptosis. Entonces, en ese aspecto se parecen un poco a los limpositos C. Y se van a encargar de pagos y tal para reducir la posibilidad de fenómenos inflamatorios dentro del tejido nervioso. Por eso, antes de pasar a hablar de las meninges, hay, es que no sé si tengo una imagen. Bueno, aquí está esta imagen, pero después les voy a buscar una imagen psicológica de homógeno, que son las células del epéndimo. Las células del epéndimo son las células que revisten el conducto ependimario. Ustedes dirán, ¿cuál es el conducto ependimario? Pues, digamos que dentro del sistema nervioso central, usted recordará que uno habla a veces del acueducto, de los sistemas de los ventrículos laterales y los acueductos, y de un canal, digamos que eso se perpetúa con un canal que recorre por todo el centro de la médula espinal. Ese canal es por donde transitan los fluidos que lubrican y nutren al sistema nervioso, y que permiten la movilización de sustancias de desechos, que es lo que conocemos como el líquido cefalorraquidio, ¿vale? Y aunque no es su función exclusivamente, porque obviamente el líquido cefalorraquidio es algo más complejo que simplemente una sustancia que se interpreta en unas células, digamos que las células ependimarias son parte importante o uno de los principales contribuyentes en la formación del líquido cefalorraquidio, ¿sí? Nuevamente se caracteriza por ser un epitelio como lo ven ahí, como cilíndrico, pero él puede aplanarse un poco y tender un poco a ser un epitelio plano. Y lo va a recubrir todo el canal y cuando llega a la estructura que conocemos como el plexocoroidio, perdón, o sea, cuando él hace su entrada dentro de los vestíbulos y dentro de los ventrículos, él se va a transformar en lo que conocemos como el plexocoroidio, y en esa unión ahí del puente con la médula oblonga, que no sé si de pronto ustedes vean la práctica con el doctor Sánchez lo vieron, donde uno nota ese recubrimiento de un tejido diferente, que es el que se va a encargar de las síntesis de líquido cefalorraquidio. Una de las características, como ahí sí lo esquematizan, es que tienen normalmente un borde en cepillo. Esos bordes en cepillos uno siempre los debe asociar con procesos, acuérdense, de absorción o de movimiento. Es muy importante que esos procesos incluso están asociados con la edad. Entre más joven un individuo, esos procesos celulares, ese borde en cepillo puede ser incluso más largo, y facilita la movilidad de líquido dentro de las cavidades del sistema nervioso. Digamos que el líquido cefalorraquidio da para un tema aparte, porque realmente, aunque no es que sea complejo, tiene una dinámica de fluido bien interesante que le proporciona ciertas propiedades y características muy puntuales a ese líquido que se parece mucho a la sangre, pero fíjense que es un ultrafiltrado, porque básicamente la gracia es que no sea muy vascularizado. Para terminar hoy, vamos a hablar o a mencionar, así sea superficialmente un poco, las meninges. ¿Qué saben ustedes de las meninges, muchachos? Bueno, todos ya saben de las meninges, qué son, cuál es su función, de qué se derivan. Bueno, cuando hablamos del sistema nervioso, hablamos, yo les mencionaba que una serie de recubrimientos realmente muy especializados, entre los cuales destacan estas membranas, que anatómicamente e histológicamente tienen unas diferencias muy relevantes que permite diferenciarlas fácilmente. Las meninges se van a dividir en dos, se van a conocer como paquimeninges y leptomeninges. Paquimeninges hace referencia a grosor. La membrana más gruesa, o la paquimeninge por excelencia, obviamente es la dura madre. La dura madre incluso tiene una doble capa, porque realmente un revestimiento muy, muy, muy grueso, del sistema nervioso. De las membranas que le van a seguir, lo de bajo a la dura madre, es lo que vamos a conocer como las leptomeninges, entre las que destaca, pues, la de aracnoides y la piamadre, que es la que está en un contacto más estrecho con el sistema nervioso, ¿vale? Entonces ese va a ser el otro. Dura madre, aracnoides, piamadre. Dura madre hace referencia estrictamente a la paquimeninge y aracnoides y piamadre son las equivalentes a las leptomeninges, ¿vale? Entonces, ¿de qué están constituidas? Básicamente como cualquier membrana de colágeno, de colágeno de diferentes densidades y con funciones que en términos clínicos son muy relevantes para mí. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos ingresar al sistema nervioso para una toma de muestra o para introducir algún fármaco dentro del sistema, tenemos en cuenta las propiedades que tienen cada una de estas membranas, pues, para tener, digamos, así como el cuidado de no ir a perforar estructuras que no corresponden. Y estas membranas me permiten a mí la diseminación de drogas puntuales que van a ejercer, por ejemplo, funciones en nervios peripéricos específicos, que son las famosas anestesias que ustedes han visto que se aplican a lo largo del trayecto de la médula espinal, que las conocemos como epidurales o raquias para bloqueos puntuales. En medicina veterinaria el conocimiento de esto es esencial porque en el caso de los grandes animales, particularmente los rumiantes, se considera completamente, ¿cómo se dice? Contraindicado el derribo completo, la sedación absoluta de un rumiante, ¿sí? Eso tiene unas implicaciones demasiado delicadas, entonces normalmente los procedimientos quirúrgicos se procuran hacer con los animales de pie. ¿Por qué razón? Porque cuando uno derriba a un animal de gran peso, como un rumiante, el mismo peso de su cuerpo y de sus propios músculos puede llegar a, digamoslo así, a afectar la función ruminal. Y cuando se afecta la función ruminal en bovinos, estamos ante serios problemas. Y además es posible que eso genere tal grado de debilidad o compromiso que a mí me cueste después poner de pie ese animal, ¿sí? Con todas las implicaciones que tiene. Entonces, esa es la razón por la cual el conocimiento de estas membranas es trascendental. Entonces, empecemos por la dura madre. Entonces, la dura madre nuevamente se va a componer de colágeno, pero tiene como característica que, fíjense que en el cráneo básicamente funge igual que lo que hace el periósteo en su membrana interna. Es como un equivalente al periósteo que está metida y se caracteriza porque es muy vascularizado en un segmento y muy poco vascularizada cuando se mezcla con el hueso. Ese espacio entre la dura madre y la aracnoides es lo que conocemos como el espacio subdural. Y ese espacio subdural es fundamental en la parte médica porque, como les decía, es un sitio que me permite a mí la administración de algunos fármacos. Esos espacios entre los cuerpos, digámoslo así, entre el hueso y la dura madre. Y la dura madre y la aracnoides, que son los espacios subdurales y epidurales, son los que me permiten a mí administrar un fármacos. Normalmente cuando nosotros penetramos con una aguja dentro de los espacios intervertebrales, calculamos que por ningún motivo pasemos más de dos membranas. Eso se siente. Entonces se siente muy pic, pic, cuando uno penetra las membranas porque no es duro. Y es lo que le permite a uno la administración de fármacos en ese espacio que obviamente se difuminan fácilmente. En el caso del aracnoides, la aracnoides como su nombre lo indica, ella se ve como una membrana un poco más laxa, más fibrosa, llena de trabéculas, hagan de cuenta una malla, una red de una telaraña, y se caracteriza porque ella es bastante vascularizada. Y en ella, en ese espacio, digamos así, en el espacio subparacnoideo, entre el aracnoides y la pía madre, ustedes van a encontrar ya líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué me sirve el líquido cefalorraquídeo a mí como médico? ¿Qué aplicaciones clínicas tiene, por ejemplo, una toma de muestra de líquido cefalorraquídeo? ¿Para qué lo evaluarían ustedes, muchachos? Hola, Grecia. ¿Nutrición del encéfalo? Digamos que, como fíjense que, esta parte es bien importante que ustedes la tengan en cuenta, porque por eso las patologías de sistema nervioso central son tremendo chicharrón. Entenderán ustedes que un cuadro hemático convencional, en el caso de una patología nerviosa, no es que me sea muy funcional, justamente por el aislamiento que tiene el sistema nervioso, ¿cierto? Entonces, en ocasiones, para yo poder determinar procesos inflamatorios o infecciosos del sistema nervioso central, a mí no me sirve de nada el cuadro hemático, necesito acudir inevitablemente al líquido cefalorraquídeo, que es el que me va a dar mi información sobre si hay células inflamatorias, qué tipo de células inflamatorias hay, y obviamente el líquido tiene unas propiedades en su composición que llevaría, pues, un indicativo de patología, ¿sí? Entonces, digamos que acceder al espacio soparagnoideo es fundamental a la hora de poder evaluar un cuadro patológico. Por ejemplo, es un líquido que tiene un color característico. Por ejemplo, es un líquido que se mueve a ciertas presiones. Si yo perforo y no obtengo, por ejemplo, una velocidad excesiva al líquido cefalorraquídeo, ¿qué debo sospechar? Si ustedes meten una aguja y resulta que les sale presión líquido cefalorraquídeo, ¿sería normal? No. Normalmente me indica un aumento de la presión, ¿cierto? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, en pacientes que tienen hidrocefalia, a veces hay que poner inmediatamente unos dren directamente a veces en los ventrículos laterales del cerebro o a veces en la columna para poder liberar presión. Esa válvula que se les pone rápidamente a esos pacientes que se conoce como válvula de Jaquim es fundamental para poderles salvar la vida a un paciente que tenga un cuadro de hidrocefalia. Si no, como les decía, casos excepcionales como el que les cuento, por la mayoría de las veces la hidrocefalia conduce a la muerte o al deterioro grave del sistema nervioso. Digamos, la velocidad de salida del líquido, las características. ¿Será normal, por ejemplo, que el líquido cefalorraquídeo se vea turbio, se vea blanco, se vea con sangre? No, ¿cierto? No, creo que sería completamente anormal. Yo lo que espero es que sea un líquido translúcido con unas propiedades hidráulicas muy características porque es un líquido que básicamente se obtiene de un dializado de la sangre un ultrafiltrado, aparte de eso pues de la función de las células del epéndimo y digamos que una de las características que tiene es que él está en una formación constante pero asimismo está, como es un líquido podre en calcio, en potasio, en glucosa, en proteína, en magnesio, en sodio, en cloro, es más bajo. Entonces, básicamente, él va, digámoslo así, ingresa y sale casi que por difusión espontánea y está siendo filtrado todo el tiempo. Permanece muy limpio, ¿sí? Por ejemplo, lo que tú mencionabas de la nutrición, la glucosa. Encontrar bajos índices de glucosa en el líquido cefalorraquidio es mala señal. Por ejemplo, eso es frecuente en individuos que sufren de epilepsia. Encontrar altas concentraciones de glucosa, mal, mala señal, significa que hay actividad metabólica de algo que normalmente puede ser un hongo o una bacteria. Es decir, la glucosa, por ejemplo, los valores de glucosa dentro del sistema nervioso central son supremamente indicativos de cosas, de fenómenos dentro del cerebro. Ahora bien, hablando de la pía madre, la pía madre es usted de la vena y está supremamente pegada a la estructura de la masa encefálica. Entonces, la pía madre es la membrana que permite que a través de las fisuras que tiene, las fisuras, fisuras y depresiones que tiene la masa encefálica es a través de donde ingresan los vasos nutricios. Y siempre, bueno, esa parte se me olvidó mencionarla, siempre cuando entra un vaso sanguíneo al cerebro hay una distancia importante entre el vaso sanguíneo y la masa encefálica. Esa distancia, que además suele estar rodeada por astrocitos y que es un espacio físico que sí se puede apreciar, es lo que conocemos como la barrera hematoencefálica. No sé si de pronto yo tengo una imagen acá de la barrera hematoencefálica. Espérense a ver. Esto es lo que está... Bueno, digamos que no me interesa tanto. Entonces, miramos esto. Pero quería que ustedes vieran cómo se ve de pronto en una imagen de cerebro la barrera hematoencefálica. Ay, ahora no sé qué hice. Espérenme a ver si puedo encontrar una imagen acá donde ustedes pueden apreciarla bien. Bueno, el asunto es que, bueno, aquí sí se puede apreciar un poco. Ya para terminar y con esto ya finalizamos. Si se fijan, hay una imagen acá que dice astrocito y a la izquierda se observa como un espacio en blanco y en el centro como... Espérenme a ver si puedo señalar que se me vaya para donde no es. Acá. Esta es la estructura. Acá. Ese espacio nos reconocemos como la barrera hematoencefálica. Es decir, hay un espacio físico que limita el contacto de los vasos sanguíneos directamente con el neuropilo e incluso con las neuronas. Incluso aquí lo podemos ver también. Bien, esta célula, si ven una célula que se acerca acá y que parece que estuviera como vigilando, eso es un astrocito. Fíjense que los astrocitos se hacen bastante cerca de los vasos sanguíneos como monitoreando. Aquí sí podemos ver bien la diferencia de tamaño entre un olivodendrocito y un astrocito que ustedes si se fijan son bastante grandes. Y miren, compárenlo con el tamaño de una neurona. Las neuronas son bien llamativas. Y estas celulitas que ustedes ven acá, ¿se acuerdan lo que les mencioné de la satelitosis? Eso de abajo. Esos satelitosis, hay unas células de microglia, se le están acercando una neurona y la están reduciendo para después para visitarlo. Hizo, muchachos. Por hoy dejamos acá. En ocho días terminamos la parte teórica y continuamos con las exposiciones. Arrancamos primero con clase y después sí miramos y podemos continuar con las exposiciones. ¿Les parece? Sí, profe. Profe, ¿sería posible que subieran los videos de las clases en la web virtual? Por favor. Sí, sí, sí. Claro, lo que les comentaba. Tuve un problema con la sesión de MVZ3 y que las clases no se grabaron. No sé por qué. O sea, no sé dónde quedan guardadas. Entonces, por eso lo estoy haciendo con mi sesión, pues, porque me permite aquí ver dónde es que quedan guardadas y con eso me facilita el trabajo. Entonces, hoy mismo se las subo en la tardecita, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, gracias a ustedes. Que tengan un feliz día. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, muchachos. Gracias, profe.